La Pendeja Lárguense Es que estamos en la foto Pues es que yo no voy a tomar la foto si me están viendo Que se vayan o no me tomo nada Ahorita les digo que se vayan No, primero que se larguen Ya, órale como van No, hasta que se vayan Despierta, la foto La foto Ah No, hasta que se vayan